Ok, muy bien, aquí ya estamos en el rancho, si tenemos dos cachorritas, estas no las habíamos puesto, pero miren, aquí tenemos a la cachorritas número uno, esta es a hembra, como da la bien mago, porque está muy ceñida de arriba, eso es, cuatro patitas blancas, su mariposa, su colita, volteala, eso es, bájala, esa sería la hembra número uno, eso es, a ver aquí tenemos a la otra, vean que preciosa esta, esta, esta muy bonita, esta también es hembra, tiene sus cuatro patitas, su collarcito, su bufandita, sus cuatro patitas, su colita, su mariposa por ahí, ya están bien gorritas, apenas se están cumpliendo un mes, tres semanas, se acaban de vacunar apenas, pero ya están listas, y tenemos a un hermanito de ellas, a ver magos, a un hermanito, ahí está, ese que bonito, este es macho, igual voltealo hija, su collarcito, sus cuatro patitas, muy bien, gírala, vamos a ver cómo está este, bonito macho, muy bien, bájalos hija, pues aquí están, aquí están los cuatro, los tres, son tres, dos hembritas, un macho, y dos, dos, tres, son tres, son cuatro. 16 15 16 16 20